Siéntate a ver el día Mira qué gusto da Ver el rayo justo Donde empieza la avenida Descálzate en el aire Para ir No lleves ni papeles Hay tanta gloria acá Que al final Nadie tiene un sueño Sin laureles Que tu cuerpo al menos esté limpio Para ir No lleves ni papeles Que tu cuerpo al menos esté limpio Muévete hasta el espacio Quiero que sepan hoy Qué color es El que robé Cuando dormía Ya móntate en el rayo Para ir Ya móntate en el rayo Ya móntate en el rayo